Antes de comenzar el evento, me gustaría abrir un pequeño capítulo de agradecimientos que creo que es justo y necesario. En primer lugar, dar las gracias a todos vosotros los que estáis aquí, a los que nos seguís vía streaming y a las personas que nos siguen por Twitter y por redes sociales. Bueno, cuando Carlos y yo empezamos a organizar este cuarto encuentro, de verdad que no nos imaginábamos ni remotamente que iba a tener tanto éxito, que la gente se iba a entusiasmar con esta idea y que iba a haber tanto seguimiento. Nos esperábamos un completo total, la gente al final, pues bueno, a veces saca la entrada y no viene. Bueno, somos los que somos, estamos encantados, es una experiencia buenísima y creo que estamos muy emocionados por la acogida que ha tenido el evento. También me gustaría dar las gracias a la escuela, a la EOI, por estas instalaciones, por todo el apoyo que nos han dado desde el primer momento, por lo mucho que nos han ayudado a difundir el evento, a Carlos, a Patricia, a José, el streaming, los micros, en fin. Como veis, es un lujo contar con estas instalaciones y, en fin, muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, a nuestros invitados, a Manu, a Remo, a Fernando, a Lucía, a Antonio, a Juan Carlos, que han aceptado nuestra invitación tan amablemente y van a responder a nuestras preguntas. Antes de pasar el micro a Carlos, creo que no me he presentado, perdón. Mi nombre es Sara Moreno, soy alias Comunícatelo en Twitter y trabajo en el sector de la comunicación desde hace varios años. Conocí a Carlos en un evento, si mal no recuerdo, como no podía ser de otra manera. Y, bueno, con él y con otros compañeros del sector empezamos a hablar de la necesidad de compartir las nuevas experiencias que estamos viviendo a raíz del surgimiento de estas nuevas herramientas, que son los medios sociales, de este nuevo entorno 2.0, que, como sabéis, cambia muy rápidamente y al que nosotros, como profesionales de comunicación, del marketing, pues nos hemos tenido que adaptar y cada día nos tenemos que adaptar porque cada día seguimos aprendiendo. Entonces, pues decidimos celebrar un primer encuentro, que fue más bien un encuentro entre amigos y la cosa ha ido degenerando hasta esta maravilla de encuentro que tenemos esta tarde para hablar de temas que nos interesan a todos y, al final, es compartir experiencias y aprender un poco más de lo que va a ser nuestro trabajo en los próximos años. Antes de pasar el micro a Carlos, simplemente decir que tenemos hasta las ocho y media, que a las ocho y media, un poquito más. Bueno, estamos de enhorabuena, entonces. Sí, sí, vamos a poder estar más. Muchas gracias a Carlos y a todo el equipo de la EOI porque vamos a tener un ratito más para estar aquí charlando con nuestros invitados. Deciros que el hashtag del evento es la almohadilla RPP en Twitch, todo en letras, que tenemos un grupo en Facebook por si nos queréis seguir y estar al tanto de próximos encuentros, cuando colguemos el vídeo, las fotos de este que estamos celebrando hoy. Y, una vez más, agradeceros a todos muchísimo vuestra asistencia y que os merezca la pena y que lo disfrutéis mucho. Muy bien. Yo creo que sí, se oye bien con el micro de Petaca. Yo soy Carlos, como os ha comentado Sara, Carlos Molina. También llevo bastantes años en el mundo de la comunicación. Empecé como periodista, pero bueno, muchos de nosotros acabamos un poco al otro lado. Hoy lo que queremos es traer el mundo de los blogs a este terreno. No estamos hablando de algo nuevo ni mucho menos. De hecho, en los últimos años ha dado tiempo a enterrarlos y resucitarlos varias veces, que si están acabados, que si no, ni mucho menos. Y se han convertido todo este entorno, tanto para agencias de comunicación como para gabinetes de prensa, de empresas, en un terreno, en un entorno mediático de importancia fundamental dentro de sus planes de comunicación. Eso supone cosas positivas, por un lado, y a veces situaciones que no lo parecen tanto, no lo son tanto. Porque en muchas ocasiones aplicamos las mismas estrategias, que son los mismos métodos que con la prensa, llamémoslo tradicional, con el mundo de los blogs. Y debemos entender que quizá no son exactamente lo mismo en algunos aspectos, y bastantes muchas veces. Y que hay una relación que a veces es un poco de amor y odio entre unos y otros, que creo que es necesario que evolucionemos en ese terreno, que nos entendamos mejor, que entendamos el papel que jugamos cada uno y que nos respetemos fundamentalmente. Pero para eso es importante que nos oigamos y que tengamos la oportunidad de hablar de ello, pues en este caso con el grupo de personas de primerísima referencia que tenemos aquí, que se han animado a venir esta tarde con nosotros y con todos vosotros. Que sepáis que, por supuesto, que se está metiendo en streaming, vamos a tener el vídeo posteriormente, vais a poder preguntar, ese es el objetivo, que el debate sea entre las personas que están aquí y vosotros, entre ellos y vosotros o entre vosotros también, y que realmente lo que consigamos sea encontrar mejores vías de relacionarnos y de comunicarnos, y de respetar el trabajo de unos y otros de una forma que nos beneficie a todos y a nuestros públicos, por supuesto, también. Brevemente, simplemente os voy a recordar, porque ya lo sabéis, los que tenéis habéis sacado la entrada, etcétera, pero empezando por aquel extremo, está Juan Carlos Milena, de Minuber, responsable de prensa, Antonio Ortiz, que en Twitter es Antonello, es director de estrategia de Weblogs, ESL, Lucía Pardávila, bloguera de moda, experta también en comunicación en este sector, bueno, podríamos tiraros un rato largo también contando cosas de ella, Fernando Tellado, que también creo que lo conocéis muchísimos de vosotros, es, bueno, pues, es Wordpress, para mí es Wordpress en España, pero bueno, bloguero y muchísimas cosas más, Domingo Remo, en fin, si leéis el blog Salmón, pues, ¿qué voy a decir?, pues, que es uno de los editores de referencia, y aquí tenemos a Manu Contreras, de Hipertextual, que, bueno, pues, el director de... y tenías unas siglas que tenía yo que preguntar, ¿qué significaban? Bueno, en fin, la gente se pone en el cargo lo que quiere y hace muy bien, pero bueno, tenemos, como veis, una buena representación. Yo le voy a pasar el micro, voy a empezar por Manu, que lo tengo aquí a mi derecha, y os voy a pedir que vayáis pasando el micro, y voy a lanzar la primera pregunta, y a partir de ahí, sentíos libres de levantar la mano, pedir el micro, y seguir con las preguntas. Quería preguntaros a todos, y empiezo por ti, dentro de esa relación, evitable o inevitable muchas veces, con agencias y gabinetes de prensa corporativos, ¿con qué te quedas de positivo, por tu experiencia, y con qué de mejorable? Podemos decir negativo, lo sé, pero vamos a decir lo de mejorable, que yo creo que lo importante es... En mejorable me puedo tirar un buen tiempo, yo creo. En lo positivo, sobre todo, yo creo que en el trato persona a persona. Es bastante fácil tener una buena relación con una marca cuando tienes una buena relación con una persona de un gabinete, si es de la empresa o de la agencia, de quien sea. Sobre todo eso, el trato persona a persona, yo siempre lo aprecio mucho. Y en lo que se puede mejorar, hay muchas cosas en este mundo, pero a mí últimamente me molesta bastante lo de, por ejemplo, lanzar e-mails a una lista muy grande, es una nota de prensa, y muchas veces a mí me llegan cosas que no son para nada de tecnología, que es a lo que me dedico, y hay veces que yo respondo y, oye, sácame de esta lista, que yo no tengo nada que ver con Marjita Díaz, yo qué sé, quién sea. Y muchas veces no hay respuesta, no hay una comunicación fluida, y como te decía, lo del contacto personal a personal es bastante importante para mí. En ese aspecto, muchos fallan. Y mejorable hay muchas cosas, como en todos los trabajos, pero esos dos puntos son los que yo seleccionaría. ¿Remo? Pues yo en la parte positiva me quedo fundamentalmente cuando te encuentras con una agencia de comunicación abierta, que escucha las propuestas y que te da respuestas. Si te llega una hoja de prensa interesante e investiga un poquito más, tira de la madeja, o quieres averiguar algo más sobre ese producto, y la misma agencia de comunicación te pone en contacto con el responsable del departamento que lo lleve, o incluso te facilita las respuestas que van un poquito más allá de esa zona. Creo que es un paso importante que se ha avanzado en muchas agencias. Dentro de la parte negativa, tenemos aquellas agencias que no responden, que no colaboran o que directamente se niegan a dar más información de la que tienen una notificación oficial o una corporación oficial. Lo veo bastante negativo, sobre todo cuando estamos hablando de un medio tú a tú. Creo que es la parte más negativa que tiene la faceta esta de la comunicación. Armando. Bueno, pues yo lo más... A ver, la parte menos positiva, por empezar por terminar luego por lo bueno, son aquellas agencias de prensa que tienen el automatismo. Los automatismos muchas veces son necesarios, cada vez estamos más agobiados por el trabajo todos, pero si hay algo que distingue al blogger es la necesidad de ser distinguido y distinguible. Entonces, ese puntito de ego que no se trata al blogger, que no se le tiene en cuenta, le suele sentar bastante mal. El verse dentro... Hemos pasado un punto de requerir el blogger, el estar dentro de esos paquetes de comunicación de las agencias de prensa, porque antes no estábamos los bloggers dentro de esas líneas de comunicación, y en el momento en que nos vimos dentro de esas líneas de comunicación, nos gustó. Pero luego, hemos querido además que se reconozca y que se respete ese factor diferencial que digo yo siempre, de que el blogger no tiene línea editorial y que no tiene por qué publicar las cosas. Entonces, esa es la parte donde en ese segundo estadillo, una vez pasado el primero, todavía le falta a muchas agencias entender que el blogger no tiene por qué publicar las notas de prensa. Muchas veces no se entiende, se manda en plan lista de distribución, es automatismo que digo. Y la parte más positiva que he visto ha sido un cambio precisamente en estos sentidos, en que cada vez más agencias, cada vez más periodistas, saben a quién se dirigen, preguntan al blogger, oye, ¿te interesa esto? Tampoco te tutean desde el primer momento. No sé. Ah, perdón. Tampoco te tutean desde el primer momento, pero sobre todo que te tienen en cuenta. No te mandan las cosas porque sí, te ofrecen no solamente la comunicación personalizada, sino además te preguntan cómo prefieres recibirla, que es el paso que creo que falta para dar en la relación entre medios de comunicación tradicionales, agencias y sobre todo con bloggers. Porque los canales han cambiado, los bloggers, pues por propia dinámica online, estaban muy hechos a todas las novedades y muchas veces las agencias todavía no te ofrecen todo aquello que les aportaría además valor añadido a ellos, pues como canales RSS, darte a elegir un canal especial, discriminación de RSS por categorías, hay muchas cosas que mejorar todavía. Pero bueno, se ha mejorado mucho en ese sentido y cada vez veo más que te ofrecen ese tipo de opciones. Bueno, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que la personalización es muy importante, que el blogger la requiere, requiere, como tú decías, que se le trate de forma específica y de tú a tú. Pero yo añadiría como punto diferencial que la propia agencia o la persona que te contacta conozca dentro de tu sector, que no todos los bloggers tratan sobre la misma temática, que conozca la tipología. Yo eso, por ejemplo, en mi sector, en el caso de los blogs de moda, no todos los blogs son iguales. Hay distintos tipos que se comportan de distinta forma y en ese caso sí que hay distintas líneas editoriales. Hay gente que escribe muy personal, hay gente que sigue las tendencias, hay gente que se dedica a hacerse fotografías y colgarlas y las agencias no reconocen la tipología de esos bloggers y cada uno requiere un trato distinto, incluso como recurso, te ofrece cosas diferentes. No puedes proponerle la misma campaña a cinco bloggers distintos que se dedican a hacer cinco cosas diferentes. Y ese es el punto que yo creo que todavía no tienen pilladas las agencias, por lo menos en el sector moda. Bueno, empezando por la parte negativa y por decir algo diferente que mis compañeros, para mí, aunque son casos muy aislados, lo peor son tanto la comunicación de las marcas o de las agencias que quieren establecer relaciones de poder. Relaciones de poder que a veces son de un paternalismo un poco paternalista. Tú eres un pobrecito blogger y te voy a hacer el favor de enseñarte esto, de dar esta información. Es raro, pero de alguna vez se da. Y relaciones de poder que todos conocemos clásicas de oye, mira que yo soy un anunciante tan guay, tan chulo, ¿cómo puedes publicar esto? En el sentido de que mi expectativa cuando compro publicidad es influir también en la línea editorial. Entonces, bueno, digamos que yo creo que esos son los casos más oscuros. Son bastante minoritarios, perdonad, pero a ver los ailos. Y en la parte positiva, pues yo apuntaría a una cosa que quizás no la pensamos mucho, pero para mí es sorprendente el reciclaje. Es decir, lo que ha ocurrido en la comunicación, en los medios, con la llegada de los blogs, con la llegada de un montón de cosas que han venido después, pues ha exigido un reciclaje para el que, digamos, la profesión no estaba preparada. Esto no se enseñaba en la facultad ni se enseñaba en ninguna parte. Y, digamos, yo, desde 2004 que empezamos nosotros, lo que he visto es una transformación un poco de un montón de profesionales que, bueno, que también es de valorar, ¿no? Porque el tirón que tienen las marcas clásicas de medios, ¿no? Es decir, una marca clásica de medios de las revistas o de los periódicos que lleva 20 años, 30 años o 40 años, y el, digamos, el peso que es eso que tiene para las marcas y que la gente de comunicación generalmente han sido los pioneros en poder decirle a la marca, oye, mira, es verdad que están estos medios clásicos, están estos medios de siempre, pero es que ahora en tecnología los líderes son otros y que en motor en el top 3 o en el top 5 tienes un blog, o en gente que viene de los blogs o en moda femenina o en muchas temáticas. Entonces, es un esfuerzo que, y es un salto que, digamos, las agencias de medios, la gente de la publicidad, les ha costado muchísimo dar, pero que las agencias de comunicación han visto, yo creo, que mucho más rápido, por lo menos en España. Pues yo voy a empezar con la parte positiva. Y la parte positiva creo que los blogs se han consolidado no solamente por el buen trabajo que hacen y porque cada vez dan mejor información, sino porque el propio lector, el propio usuario, el propio cliente de esas marcas que quieren llegar hasta ellos ha elegido a los blogs. Está eligiendo a los medios de comunicación que se están transformando cada vez más en un aspecto en soportes sociales, pero lo que antes hablabais de minoritarios o de este pobrecito o algo, al final las marcas se han dado cuenta que los blogs tenían que ser considerados como soportes de igual a igual, no porque lo estuvieran haciendo bien, sino porque, que sí, sino porque el propio usuario, al final, ha trasladado sus tiempos de conexión hacia esos soportes. Yo creo que esa es la buena noticia, que al final en todo este ciclo de comunicación en el que estamos, donde están los blogs, las agencias de comunicación, los gabinetes, los medios de comunicación también, el que ha salido triunfando es el usuario, porque al final se le va a preparar, se va a preparar el contenido para él y nos obliga a todos a reciclarnos. La parte negativa, aunque tomándolo como algo positivo, que lo iba a mencionar y que lo ha mencionado también Antonio, es que estamos cambiando muchísimo. Al final en gabinetes, en agencias y en blogs, en muchos casos hay periodistas o hay profesionales que han estudiado lo mismo, a lo mejor no son periodistas de carrera, pero sí que puedes tener el mismo perfil con los mismos estudios, pero todos ellos se han visto obligados a cambiar, a adaptarse, a ser mucho más tecnológicos, a ser mucho más autosuficientes, a facilitar esa autosuficiencia por parte de los blogs y la negativa es que íbamos tan bien que de pronto nos vamos a encontrar con una situación que todo el mundo menciona, la situación de crisis, la situación en la que a las agencias de comunicación le van a pedir más por menos, los blogs van a pedir más por menos, que creo que va a haber un parón en esa adaptación. Creo que las famosas salas de Prensa 2.0, el contenido audiovisual, las fotos, todo eso que se estaba haciendo también, ahora corremos el riesgo de sentirnos más presionados y en esa presión hacer las cosas peores. Y al hacer las cosas peores vamos a generar más confrontación. Los blogs nos vamos a enfadar con las agencias, los medios se van a enfadar con las agencias, se van a enfadar con las empresas y al final tenemos que darnos cuenta que detrás de todo esto hay personas, hay que comprender esa situación y creo que con un poco de algo podremos adaptarlo, pero va a ser complicado. Os recuerdo que cuando queráis podéis solicitar el micro por allí al fondo vamos a empezar el debate con el público. Y si no me equivoco es Diego Rivera. Buenas tardes. Diego Rivera, Rivera Diego en Twitter, de vuestras palabras saco una conclusión que también es bastante lógica y es que las agencias necesitan a los bloggers, pero quiero hacer la pregunta al revés. ¿Los blogueros necesitáis a las agencias? No. Micro por favor. No. Para nada. Bueno, para nada. A ver, es una ayuda. Las agencias son una ayuda importante, pero, y te hablo de mi experiencia en tecnología, la ayuda de una agencia puede ser de mi trabajo un 7-10%. El resto son mis propias fuentes, referencias a otros blogs, directamente a contactos con empresas, no pasando por agencias ni intermediarios. Y si no hubiese agencias no creo que hubiese ningún problema, por lo menos en la parte de tecnología que a mí me toca. Aquí en la mesa. Yo quería hacer un batiz a lo que ha dicho ahora mismo Manu. Es verdad que no hace falta, sobre todo en la parte de tecnología que es la que tú hablas, no hace falta porque todavía hay un salto, hay un gap tecnológico y un gap incluso cultural en tecnología de cuando se obtienen las noticias originales a cuando la agencia local y local entiendo por España te pretende dar una noticia o te pretende aportar algo. Tú ya lo llevas de un mes para atrás muchas veces, ¿no? Pero sí que las agencias sí que podrían ser necesarias para los bloggers si hicieran esa adaptación o si consiguieran... También muchas veces cuando hablas con las agencias dicen, mira, es que nosotros mismos nos enteramos por las mismas fuentes que vosotros. Entonces no podemos adelantar nada. El blogger le aportaría cuando la agencia le pudiera dar esa información relevante, aunque sea con un contrato previo el poder probar el producto antes del día que salga, pero cuando no puedes aportar ese valor diferencial en realidad es informarte de hechos consumados. Con lo cual el blogger tiende a no requerir de las agencias salvo que le aporten un valor añadido. Eso es lo que la agencia sí que puede hacerse necesaria para el blogger. Cuando le aporte aquello que directamente no tiene. Pues el probar un producto que nadie ha probado, asistir a una presentación de un catálogo antes de que lo vean los medios tradicionales o el mismo día. No lo que pasaba hasta ahora. Medios tradicionales por la mañana, blogger por la tarde o al día siguiente. Por ejemplo. Eso es muy típico, ¿no? Y te sonará, ¿verdad? Ese matiquería. Bueno, yo precisamente porque estaba de acuerdo con él, pues intervengo ahora. Creo que intrínsecamente no, no los necesitamos porque, como muy bien ha dicho Manu, podemos hacer nuestro trabajo informándonos prácticamente en las mismas fuentes. Pero ese punto premium que te aportan las agencias, por lo menos en mi sector, no es que lo necesiten, es que lo buscan los bloggers de moda. Lo requieren, se mueren porque les hagan caso, en muchos casos. Quieren ir a tal fiesta, a tal evento, a tal desfile, quieren que les llamen, quieren que les envíen cosas, quieren... Las piden, incluso, algunos. Entonces, quieren ser tratados como se trataba a los periodistas en la época dorada que les traían en palmitas, que yo no la he vivido, porque yo me licencio después de que ocurriese eso, pero, por lo menos en sector moda, los bloggers aspiran, en muchos casos, a que las agencias les lleven en palmitas. Vale, yo creo que son necesarias las agencias, pero por una cuestión, además, económica de base. Yo he estado trabajando en agencia de comunicación, he sido, además, emprendedor, después de trabajar cinco años en asesores de Relaciones Públicas y Comunicación, cinco años muy buenos, en los que aprendí mucho. Yo, después de un despido, de un expediente de regulación de empleo de un gabinete de prensa, tenía 24 años, me dieron la oportunidad y ahí aprendí muchísimo, además, llevando, primero MSN y luego, con un equipo grandecito, estábamos trabajando para MSN y para Microsoft. Creo que son necesarias, porque al final te aportan algo muy bueno y es cercanía, te pueden aportar, te pueden ser muy útiles. No es necesaria la automatización por parte de las agencias, eso no es necesario. Igual que los medios de comunicación tampoco consideran necesaria la automatización de esos comunicados vengan de una empresa o vengan de una agencia de comunicación. Y creo, además, que son necesarias por una cuestión de costes. Es imposible que todas las empresas en este país tengan un departamento de comunicación. Si son internacionales que estamos acostumbrados a recibir información de Apple o de Microsoft o de Nortel o de cualquiera de estos, pues, a lo mejor lo están haciendo bien desde internacional, yo sé inglés, entonces me lo leo y ya accedo a la información. Eso es lo mejor, eso es lo ideal, tanto para un bloco como para un medio de comunicación. Pero al final, si quieres contactar con alguien en España y no tienes lo que vale una persona o lo que deberías pagarle a una persona en comunicación, o dos o tres o cuatro, creo que van a seguir siendo necesarias. Lo que no creo es que sean necesarias todas las agencias de comunicación que están, si lo siguen haciendo, como lo están haciendo. Igual que no es necesario tampoco que existan directivos en compañías si no confían en la comunicación o no le dan permiso a las agencias de comunicación o a la telecomunicación para adaptarse y dar lo que necesitan los bloques. Entonces, ahí hay un... He estado en algunas otras conversaciones y como sobre son necesarias las agencias, los periodistas, los blogs, los medios y creo que tirando un poco hacia la conciliación creo que ahí somos todos necesarios, lo que somos necesarios es que hacemos nuestro trabajo bien y las agencias al final van a seguir ocupando porque ocupando un buen papel. Otra cosa es que prefiramos una agencia de medios o la agencia de publicidad en vez de la agencia de comunicación porque es una relación en la que estamos más a gusto pero si seguimos si seguimos teniendo esa... Marcando solamente esa parte negativa al final no vamos a poder avanzar. Eso es un poco lo que... Sí, yo creo que sé. Con eso se queda más que su fin de plena. Bueno, solo una cosita corta. Hombre, yo creo que al final los bloggers por ahí no sé si hay en este caso mucha distinción entre bloggers o medios o lo que sea o híbridos como puede ser Google OSL o tal. Al final hay una demanda de información. Lo que pasa es que yo creo que como apuntaban los compañeros la información ya no fluye como fluía antes. De la marca se hacía broadcasting y que llegara a los medios y luego se repetía. Si no, ahora fluye un montón de sitios de un montón de gente que está distribuyendo y gente que está compartiendo no hay fronteras. Entonces, claro, la percepción es que cuando la agencia el papel que tiene es contarte algo que ya te has enterado por otro canal hace un tiempo, pues entonces el valor percibido que tú tienes ahí es muy bajo, es casi cero. Es como si un medio se dedicara a repetir agencia F. Pues dice, este medio no vale nada, no aporta ningún valor. Porque la información ya está en todas partes. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un valor ahí a la hora de demandar información porque también el blogger o el medio demanda pues la experiencia, el poder probarlo, el poder tocarlo, el poder preguntar y que haya alguien que me atienda. Pues ahí yo creo que hay un montón de espacios donde hay mucho trabajo de comunicación más allá de ha salido el tal, vale 300 euros, punto pelota. Yo no voy a ser tan categórico diciendo que no sea necesario porque parto de la base que todo el mundo es necesario y más aún hablando de profesionales de cualquier medio. Sí me gustaría hacer hincapié en dos vertientes de la agencia de comunicación la que simplemente es un mero transmisor y estuvo como un canal de difusión en línea con lo que comentaba Antonio y no aporta nada entonces sí es prescindible porque yo para qué quiero una agencia de prensa que me mande un mail cuando en la web de la empresa grande ya tengo un área de prensa tengo la misma información que me va a llegar por mail ahí es absurdo pero sí es muy importante la figura de la agencia hablando por ejemplo del sector financiero que hoy en día si alguien ve al demonio o ve el logotipo de un banco ahí la figura de una agencia de comunicación sí es muy importante por un motivo es muy importante siempre y cuando sea parte autorizada de la empresa para solucionar situaciones críticas o dar una respuesta clara y concisa entonces tiene que existir una simbiosis muy importante entre lo que es a la empresa que represente en este caso una entidad financiera por ejemplo la información que transmite y cómo responde con agilidad a esas preguntas en internet no nos podemos permitir a la velocidad que fluye la información no nos podemos permitir una demora de 24 horas supongamos hasta un titular el consejero delegado de tal empresa ha hecho no sé qué si yo te mando un mail o te llamo por teléfono necesito la respuesta en media hora no la necesito mañana ni pasado ni el otro día porque ya eso ya ha dejado de ser noticia si la agencia de comunicación es capaz de articular o ser voz propia de esa empresa evidentemente su valor se multiplica por 100 y eso es lo que probablemente busquemos muchos de los que estamos a día de hoy escribiendo en blogs y en medios podéis levantar la mano e ir pidiendo el micro cuando queráis pero si no voy haciendo yo alguna pregunta también por allí piden el micro buenas tardes ante todo pedir disculpas porque he llegado tarde porque el perro ha leído mal el mapa bueno a mí me llama la atención me he perdido parte de la más interesante supongo espero que luego lo cuelguen en internet aparte de hacer streaming pero yo estoy un poco en las dos vertientes yo soy periodista gastronómico desde hace muchos años tengo una productora que se encarga de buscarme los contenidos y de prepararme el programa y luego una persona muy cercana a mí tiene una agencia de comunicación especializada en gastronomía no en grandes cuentas tipo Microsoft y tipo las que nombrabais aunque estuve en el departamento de tecnología de 11 y que conocí bastante entonces os pongo ejemplos por haceros reflexión hace un año conversando con uno de los pequeños clientes de esa agencia uno de los clientes dijo es que los con perdón no me metré al perro los putos blogueros de los cojones puntos suspensivos ¿no? porque están todo el día pidiendo porque tal y porque cual este año volví a ver ese cliente y dije oye que tal te va pues es que he buscado me he buscado en internet y estoy el primero en todas partes y me ponen todo el mundo muy bien estos blogueros que me han puesto también digo ¿te refieres a los putos blogueros de los cojones? entonces esa percepción ha cambiado a mí cuando es cierto que antes como periodista de un medio con difusión nacional a mí sí he vivido casi esa parte semi dorada no he estado en moda porque no se me daba bien pero esa parte dorada de que te hagan la pelota de que te mimen de que te paguen viajes y de que te lleven a todas partes sí la he vivido también veo la crisis también veo como cierran medios y veo lo que está pasando y me preocupa pero me he encontrado también con esa parte primero que los blogueros nadie les hacía caso luego con con esa fusión blogueros y periodistas y además en muchas ocasiones las tensiones que se crean cuando hacemos viajes de prensa conjuntos porque hay mucho periodista que que considera que los blogueros les estáis quitando el trabajo o nos están quitando el trabajo yo no lo creo en absoluto aunque luego esos mismos periodistas cuando se han quedado sin trabajo se han dedicado a ser blogueros cosa que tiene su encanto y luego me he encontrado que los han fusionado y me encuentro con una situación que me ha llamado mucho la atención por lo menos yo como periodista nunca he tenido que vender publicidad ni contenidos no soy soy un privilegio porque otros sí lo he visto que lo han tenido que hacer pero no he tenido que vender publicidad ni contenidos y me estoy dando cuenta que el camino que yo he visto en blogueros por lo menos en gastronomía insisto que quizás aunque la tecnología es mi segunda pasión no me he dedicado tan profundamente a ella sí me he encontrado con que empezaron escribiendo por su propia cuenta entre comillas y pagando sus facturas que es lo que hacíamos algunos en gastronomía luego descubrieron que si se lo montaban bien y tenían visitas y si contactaban con las agencias o con los periodistas o con los restaurantes o con las empresas de producto les llegaba producto y ahora han llegado esa parte tan interesante que te los encuentras en una comida y mientras el chef sale a saludarles le intentan poner un link en su banner por 300 euros en su página no digo de todos pero sí de algunos el problema que tiene no sé si los blogueros necesitan a las agencias pero sí creo que los clientes por mi experiencia sí necesitan a una agencia que les filtre porque vosotros sois blogueros que tenéis un nombre de visitas alto que tenéis un impacto pero el problema es escribar el polvo de la paja antes con los medios era muy fácil hay una televisión tiene una difusión hay un periódico está impreso y salgo y voy al biosco y lo compro en internet cualquiera puede ser bloguero yo ahora mismo abro mi blog en Blogspot y el problema para el que no entiende de esto creo que los que estáis aquí o estamos aquí entendemos algo y por eso estamos pero para el para el final para el cliente final o para el que quiere difundir no sabe diferenciar entre un bloguero con medio billón de visitas o con 100.000 visitas de un bloguero que ha escrito un blog y que lo ve su padre su madre su prima y tres cuentas más no sé si os sirve la reflexión y si podéis decir algo al respecto y perdón por la chapa gracias yo solamente que entonces realmente el problema está en una formación de esa empresa en saber diferenciar donde está el bloguer que puede servirle y el que menos cliente o quien sea o sea hay una parte ahí de formación que está saltando empresa cliente no agencia me refiero pero sí por eso contratan servicios externos quiero decir que se aplica a una empresa si no sabe qué bloguer o qué medio es el importante necesita la agencia evidentemente pero yo creo que lo importante es que esa empresa se forme y de poco a poco se vaya distanciando de la agencia al igual que no hay no todos los profesionales ni todas las agencias hacen un buen trabajo no todos los blogueros son honestos lo mismo que tampoco lo son todos los medios de comunicación entonces estamos hablando del mismo juego podemos abrir cualquier periódico y se diferencia claramente lo que es la noticia del public reportaje porque estamos vendiendo publicidad entonces la capacidad del usuario final para discernir lo que es un public reportaje o existen intereses económicos de discernir lo que es información es un punto muy muy complicado evidentemente haya cada cual con su ética pero el problema que tú no estás comentando en los blogs también lo tienen los medios de comunicación basta con encender la televisión o abrir un periódico entonces el juego es el mismo estamos cambiando el canal simplemente ¿quién es honesto y quién no es honesto? eso ya es la duda y el propio lector debe diferenciarlo y la empresa también debe saber a lo que se expone porque cuando se hace una compra de información o una venta o un public reportaje estás expuesto a que te salga rana y salga en primera posición de Google mal no bien entonces esa es una reflexión que yo dejo abierta no se inventa simplemente por bloguero es decir todos los canales de comunicación pueden juzgar mal bueno no sé cómo te llaman yo soy Fernando Tellado buenas mira yo te quería comentar has abierto un panorama bastante amplio has comentado las relaciones entre periodistas bloggers el trato de la información la medición de los impactos de las campañas de publicidad y el nivel de influencia en realidad no es tan diferente a los medios tradicionales la diferencia que aportan los blogs es precisamente que ofrecen mucho más formas de medición más precisa que los medios tradicionales las mediciones de audiencia no siempre han sido todo lo precisas que deben cada vez menos las discusiones cada vez que sale una medición de audiencias son abismales todos han ganado todos han perdido pasa como las elecciones sin embargo los blogs lo puedes medir al milímetro con lo cual esa falta de información se puede suplir cuando dice el director general de una empresa o un gerente dice hazme un facebook ¿qué pasa con ese blog que sigue mi sobrina? pero no cuando estamos hablando de medir influencia o de ver dónde gastarte los cuartos hay herramientas de medición que precisamente en los blogs sí que se tiene más que ningún otro medio donde son medibles tanto el impacto no solamente en cuanto a visualizaciones como si pusieras un cartel en la autopista sino cuánta gente al real al final ha provocado una acción esa acción publicitaria y en cuanto a las relaciones entre periodistas y bloggers que también lo has dejado caer ahí comentarte que bueno decir una obviedad los periodistas no tienen por qué ser bloggers aunque es recomendable que lo sean sobre todo si van a tener que tener trato con ellos pues siempre es bueno que sepan pues un poco esas peculiaridades de esa parte de ser tu propio medio que tiene el blogger que el periodista normalmente en un medio tradicional no va a tener acceso nunca yo siempre digo que ser blogger es un privilegio al final tienes tu propia columna de opinión algo que como periodista en un medio al uso no vas a tener nunca jamás en la vida no sé que seas un figurón pero el blogger no es periodista tampoco aunque a veces se le califique como tal y esa diferencia hay que tenerla clara sobre todo para no pedir un modo de escritura arreglada al blogger que no la tiene tiene un medio de escritura que es adaptado al medio en el que está que lo reconoce que lo sabe medir además sabe medir el impacto de los párrafos el impacto de los espacios el impacto de los contenidos multimedia cosa que el periodista no puede medirlo puede crear buenos artículos y muchas veces no tiene manera de saber cuál va a ser el impacto de ese artículo porque no lo tiene está dentro de un marasmo que es un medio de comunicación donde nadie tiene ni siquiera por qué darle esa información en ese sentido el blogger es privilegiado y ese privilegio es el que pide muchas veces porque él es capaz de decirle a una agencia de comunicación o incluso a un cliente directo decirle oye lo que yo digo provoca estos impactos que pueden parecer pocos os lo digo la mayoría de las veces parecen pocos la diferencia está que te comparas como blogger con algo te comparas como digo yo con la tirada y que es la tirada cuánto papel soy capaz de fabricar entonces muchas veces jugamos con distintas ligas pero no por nuestro gusto sino porque otros no se aplican el mismo cuento de ofrecer mediciones fiables eso es un esta es la pelea gorda a mí después de escucharos me surgen más preguntas eso creo que es bueno si decimos si hacemos como tú dices e intentamos jugar en ligas mayores al final acabamos cogiendo los vicios también como bloggers de los grandes medios acabamos con la opinión verdadera acabamos con la personalización seguimos una línea luego hay muchas personas que somos híbridos que trabajamos para agencias que somos periodistas y que escribimos un blog y creo que hay diferente comportamiento en cada uno de esos ámbitos y tienes que aprender a manejarte en esas tres esferas y saber qué pedir y cuando lo que me ocurre a mí por ejemplo cuando hago labores de blog hunting con las agencias es que yo paso un espectro muy amplio de blogs con distintas tipologías como he dicho antes y ni la agencia para la que trabajas ni la marca que te está pidiendo que le hagas que le analices ese espectro tienen idea de a dónde va a llegar solo buscan el volumen los impactos y a veces la influencia o la fidelización de los lectores no se mide solo en impactos aunque internet nos ofrece posibilidades muy específicas y milimétricas de medición hay cosas que no podemos medir así hay influencia y hay fidelización que no podemos medir así igual que en los medios tradicionales no, solo apuntarte que yo no decía que queramos los bloggers jugar en la misma liga o sea parto de la premisa de que los bloggers jugamos una liga distinta tanto no hay cruces ni paralelos ni longitudinales en ningún sentido y pienso que debe seguir así porque es una parte del privilegio de ser blogger que decía y si se puede medir la influencia precisamente por cada vez hay más campañas que miden las acciones y al final si tú provocas o estás hablando bien de un producto se puede saber si ese producto al final ha tenido más impacto o si ha tenido más conversiones como se suele llamar en nuestro medio vale o sea y el nivel de suscriptores a ver tú puedes tener muchos suscriptores pero si no provocas una acción no eres prescriptor vale eso es el salto de tener suscriptores a ser prescriptor cuando eres prescriptor es cuando eres capaz de provocar reacciones como la provoca un columnista o como la provoca una ¿crees que las agencias y las marcas buscan eso? ¿tienen clara esa diferencia? ¿o sencillamente buscan un alto porcentaje de impactos y un tráfico bestial y ya está y un ranking y elegir a los cinco primeros de a ver las agencias de medios normalmente cuando trabajan el bulk que se le llama lo que buscan son tráfico puro y duro el CPM a lo bestia o sea ¿cuántas impresiones ha tenido esto? ¿a cuánto ha llegado? y eso sobre todo a final de año hay que gastarse esto y te lo gastas pero cuando una agencia de verdad está comprometida con su producto pues igual que como decía el compañero reúna una serie de expertos gastronómicos para que prueben un producto nuevo y den su opinión aunque la den mala cuando hay ese compromiso ahí sí vas buscando a nivel de prescripción a nivel web la agencia que además se preocupa del posicionamiento en buscadores se preocupa del SEO está dando un plus adicional a su cliente a su marca que el resto no están haciendo hay factores diferenciales que pueden aprovecharse de la tesitura de los blogs que ofrecen muchas virtudes ofrecen la virtud de la no de línea editorial del saber que no siempre van a hablar bien de ti pero eso también puede ser bueno puede tener más impacto un artículo crítico que un artículo puro menos nota de prensa que puedes haber leído en 500 sitios o sea eso es algo que las agencias también tienen que hacer saber hacer bien ver al cliente que no vale hacer una nota de prensa perfecta y replicarla en dos mil sitios eso puede ser absolutamente contraproducente para eso pues te lo gastas en televisión y tardas menos y tienes lo mismo eso es un poco la diferencia que yo pienso que no hay que cambiarla cada medio tiene su virtud y tiene su desventaja yo creo que ocurre yo creo que estamos pillando ese vicio de publicar un 50% de notas de prensa y otro 50% de... pero porque quieres es tu blog la libertad es tuya tú lo haces porque quieres no porque te obligue a nadie yo en la biosfera veo que eso ocurre cada vez más bueno y Juan Carlos si hay una parte que habéis metido en la conversación y es el tema si os vais a llevar bien los hemos conocido si, si, no va a ver es un flechazo no hay una parte muy importante que creo que es el aspecto de la conversión y el aspecto de la educación trabajando en agencia trabajando en empresa y también trabajando como periodista me he encontrado con muchos árboles talados árboles talados que son los informes mensuales de clipping que en su día se pedían las empresas y que todavía lo siguen pidiendo hoy ya hasta les lo puedes enviar por PDF que eso es en lo que está de acuerdo eso es en lo que se manejan todavía algunos directivos de compañías a la hora de evaluar el resultado y eso es un error habíais hablado de educación tenemos todos una obligación de educar si somos responsables de comunicación o estamos metidos en comunicación de educar a las personas que al final toman decisiones y dan presupuestos y eso seguramente no sean periodistas a menos que estén en un medio de comunicación serán personas con otros estudios y al cargo de una compañía con gente de recursos humanos gente de comunicación gente de producción gente de información porque viene y te dice el hecho de que yo te pague a ti como agencia o como profesional dentro del gabinete de comunicación va a depender del tamaño del clip en que tú me pases y eso afortunadamente ha cambiado ahora hay herramientas que te permiten saber exactamente cuál es la conversión en términos de visitas luego hay una conversión también en términos de imagen y hay tanto blogueros o blogs porque además diferenciemos una cosa son los blogueros y otra cosa son los blogs y los medios de información como blogs porque no es lo mismo un blog personal que un blog que una empresa con varios blogs un caso que ponemos nosotros cuando hemos lanzado la aplicación para iPhone de Minube una de las cosas que buscamos fue el estar junto a los blogueros y a los blogs para contarles el producto con errores de bulto como en algunos casos mandar una nota de prensa más masiva en otros casos más personalizada intentar verles sobre todo la parte que habéis visto de verles es muy importante verles porque al final el envío de email muchas veces se produce porque no tienes tiempo a otras cosas y el hecho de que nos sacaran en Apple Esfera y en Apple Google Blog genera muchísimas muchísimas conversiones en cuanto a descargas muchísima visibilidad dentro de un público muy especializado chapo lo vamos buscando y además con los colmillos ahí joder genial y tratamos de hacerlo lo mejor posible para cuando le enviemos un email a Manu o a Antonio no digan este es un gilipollas que me estás vendiendo venga me ha gustado me has mandado un link voy lo recojo déjame a mi tranquilito ya voy yo a Flickr veo las imágenes veo la aplicación si no la tienes montamos una reunión beta pero es una cuestión de respeto y es de ir sabiendo como te gustaría que te tratara pero un medio de comunicación como por ejemplo un Carlos Herrera va a un viajero y preguntan bueno ¿qué desearíais para navidades? y él de pronto dice yo viajar pero claro viajar se viaja muy bien con mi nube con la aplicación no estaba apagado ni sabíamos quién era y de pronto te genera un pico de 5.000 visitas que dices vaya ahí el prescriptor claro pero ahí el prescriptor ¿quién es? Carlos Herrera no, el viajero el viajero el viajero es el que ha sabido ha cogido el producto ha ido para allá y Carlos Herrera le ha dado el soporte vos digo vosotros porque yo soy el yo soy el del lado oscuro yo soy el de comunicación Pedro sería más más bloqueo que yo en mi nube sois prescriptores sois la persona implicada y además sois el soporte en el caso de medios de comunicación quizás lo que diferencia es que lo importante es si lo dice el país y no se lo dice el periodista que no se lo conoce cada vez más cada vez más Rosa tiene un peso que la gente le sigue a través de las redes sociales y lo que haga Rosa si lo pone en el Ciberpaís nos va a encantar y además va a tener altavoz de Ciberpaís entonces conversiones lo más importante por recapitular educación de los directivos sería lo más importante y luego decirles a más de uno que las conversiones no solamente se producen por temas cuantitativos que se gasten el dinero también en estudios de 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 branding de reconocimiento de imagen y seguramente tengamos ahí que reconocer que entre los más tecnológicos en blogs tecnológicos quien más influye son los blogs pero entre mi padre y el tío de Gonzalo lo que van a ver va a ser el telediario y decir ah coño si lo he visto entonces no sé que al final estamos todos juntos y le decimos al directivo de turno fórmate un poquito vente aquí a esto y a ver que puedes hacer yo quería preguntaros una cosa que ha surgido un poco ha entrado ha salido se ha dejado entrever pero no sé si tenéis la percepción que creo que en parte también es real que el mundo de los blogs bueno pues ha superado con creces su etapa amateur y su etapa romántica es decir lógicamente hay muchos y muchos de aquí yo creo que de hecho somos blogueros porque nos apetece yo también tengo mi blog personal sin ningún ánimo de nada más que bueno pues de expresarme pero no creéis que hay una la profesionalización o el que el formato blog también sea una plataforma profesional de comunicación o de información ha descolocado mucho a las empresas y a y a y a sus partners en comunicación como pueden ser agencias pero que ha descolocado un poco esa evolución de de lo que es el concepto del blog como algo amateur que hago porque me apetece a algo que puede ser también un negocio totalmente legítimo y que además funciona muy bien y aporta una información estupenda que lo habéis estado diciendo vosotros y de hecho lo comprobáis todos los días en las plataformas en las que trabajáis creéis que ese que hay que hay empresas que se sienten un poco descolocadas y que quizá el concepto que tienen de los blogs deriva de no haber hecho de no haber comprendido bien como evoluciona el propio medio y todavía considerarlo de una manera o de otra exclusivamente sin entender los matices que tiene si alguien se anima ya que lo tengo dale bueno enganchando un poco también con lo que preguntaba el compañero es decir yo no creo en los blogs es decir a lo mejor me creo es que es para Twitter yo no creo en los blogs yo me creo en el blog de Fernando porque a Fernando lo conozco llevo años leyéndole sé de qué pata cogea sé de qué va sé su opinión y me lo creo pero algo porque tenga allí puesto blog no sé qué no sé cuánto bueno había unas expectativas un poco de que claro como esto venía del mundo pues amateur independiente pues estaba sin todas esas características de falta de parcialidad de falta de imparcialidad que a veces se otorgaron los medios y se le veía como bueno como lo puro limpio y transformador del mundo que lo iba a cambiar entonces bueno yo creo que como tú indicabas pues estamos en una fase de realismo y como indicaba el compañero pues hay desde el que se vende por un plato de lenteja hasta que quiere ser castro y puro hasta la muerte entonces yo creo que además con la conversación que tenemos creo que estamos tendiendo a hacer estancos y creo que estamos en un mundo muy híbrido es decir estamos viendo con el estanco de medio tradicional estanco blogger pero realmente yo creo que la realidad es bastante más mestiza hay periodistas que tienen un tweet y tienen una marca personal fuertísima y te interesan por las dos vertientes y a veces incluso más por la marca personal que porque escriben un medio hay blogs que están tendiendo a la profesionalización y tienen características de medios de comunicación porque comercializan y tienen gente que le vende la publicidad y hay bloggers que se sienten independientes y hay tuiteros que ya empiezan a ser muy interesantes para hacer comunicación porque tienen pues una capacidad de distribuir mensajes y de comunicar pues brutal entonces yo creo que estamos en un escenario muy híbrido muy cambiante y el pensar en estanco yo creo que es un debate hace muchos años sobre periodistas bloggers que compartimos los dos el que nos gusta mucho analizarnos y hablar de nosotros mismos pero yo creo que la realidad es bastante más compleja y solo por completar la pregunta del compañero yo creo que una característica en la audiencia de los blogs sobre todo en los que son muy especializados muy temáticos que es que suelen cuando consiguen tener una comunidad es un tipo de público al que no le engañas es decir yo escribo de vez en cuando todavía en chat acá cuando me dejan alguna vez y en el 10% de los comentarios es estás vendido eres manipulado porque dices esto seguro que te han comprado y eso que nunca lo he hecho o sea que cuando lo hagas va a ser terrible es decir el tipo de público que está tres veces al día en una página de tecnología que comenta que participa que quiere leerlo todo que quiere saberlo todo eso aplica al motor aplica a la moda bueno la moda tiene otras claves pero la moda tiene otras claves pero en el blog salmón o en cualquier economía es decir ese tipo de público que es muy apasionado mucho de un tema que tiene un criterio propio cada vez más fuerte y más formado a ese tipo de público no le engaña entonces estrategias de ese tipo de vender opiniones o este tipo de cosas pues bueno está en el mercado es decir a poco que te muevas lo puedes comprar pero al final identificas que al final lo hacen la gente que tiene pues eso una comunidad menos fuerte que tiene realmente menos seguidores habituales y que las características que de quien quiere formar pues una marca personal duradera y tiene una estrategia a largo plazo pues se suele identificar mucho con alguien que luego mantiene una línea bastante independiente yo es que creo que en mi sector de ahí mi gesto no hay o sea seguir aferrándose a la idea romántica de que los blogs siguen siendo independientes es no darse cuenta de la realidad hay gente que sigue esa visión romántica y hay otros que no y hilando un poco con lo que hablábamos antes del branding y de las cosas intangibles que las marcas de moda y sobre todo de lujo tienen que comunicar y tienden a comunicar en los blogs el problema el problema es ese que no hay estudios de branding que se busca el impacto puro y duro y eso en muchos casos entra en conflicto con esa visión romántica de los bloggers y ocurre como tú decías que hay conflictos entre ellos mismos de llamarse vendidos unos a otros cuando todos quieren hablar de lo mismo y quieren que las mismas marcas les tengan en cuenta hay un batiburrillo en el cual yo creo que la honestidad es la clave al final tú haces lo que haces porque quieres y siendo honesto quieres profesionalizar tu blog quieres que te sea rentable hazlo tienes herramientas para hacerlo y tienes contacto con esas agencias que en muchos casos están ávidas de personas como tú quieres seguir siendo un romántico sélo pero sélo con honestidad no mantengas una línea romántica absoluta hasta que llega la marca por la que tú suspirabas y te vendes al mejor postor en ese momento entonces mientras hagas las cosas con honestidad puedes hacer lo que quieras como tú dices es un privilegio pues aprovechalo para lo que tú quieras os recuerdo que podéis preguntar por aquí yo quería contestar a tu pregunta Carlos adelante adelante mientras tanto va viajando el micro para acá Fernando a ver yo creo que has planteado una cuestión un poco distinta al final a mí me da un poco miedo todo esto porque cuando cuando te preguntan te invitan algo como blogger dices muy malo esto está muerto como decías yo pienso que estamos más de siesta social ahora mismo los blogueros entonces me llama la atención el interés que hay por parte de las agencias los bloggers cuando realmente yo pienso que no está maduro como has dicho el mundo de los bloggers en España no está maduro o sea nos falta tener el salsa rosa bloguero y ese tipo de cosas de que nos pongamos verdes entre nosotros porque es que encima nos llevamos todo genial pues somos cuatro gatos y los que nos conocemos de hace muchos años seguimos siendo cuatro gatos hay mucha gente que utiliza los blogs como plataforma como tú dices para contar sus cosas pero la parte profesional está sin madurar en este país en el momento en que no hay blogueros estrella que realmente ganen una pasta y se compren un Ferrari por ser bloguero o sea y esa es la realidad como si que hay periodistas estrella que se compran un Ferrari o si no se compran un Jaguar porque son escritores al final en un medio estrellas y por eso yo pienso que aquí no estamos maduros todavía hay empresas muy solventes como los representados aquí como Impertextual como webblogs que si que tienen dan muchos empleos dan trabajo en este país trabajando sobre la plataforma blogs a través de generadores de opinión o captadores de opinión o incluso creadores de comunidad como dice Antonio pues al final un blog también tiene ese componente social pero si que nos falta un hervor en la parte de los blogs en el que realmente las agencias saben ahora mismo que hay cuatro y que es muy fácil llegar a ellos porque somos siempre los mismos yo pienso que esto es un salto en esta siesta social en la que estamos todos ahora dispersos que si tengo 3.000 seguidores en Google Plus 4.000 en Twitter y no se cuantos y si me preguntan por un lado no se si contestar aquí o en 25 sitios al mismo tiempo esto se tiene que pasar sobre todo en la parte de la comunicación que es de lo que hablamos los blogs es distinto a Twitter es distinto a Google Plus es distinto a Facebook es distinto a todo porque es al final es una columna de escritor con unas peculiaridades que ya hemos hablado y esa parte es la que entiendo que falta por que tenga su mayoría de edad de verdad es la que todavía no ha llegado que esa profesionalización pasará porque algunos se vendan porque otros se dejen de vender o bueno eso es lo que entienda cada uno en los medios tradicionales también lo tenemos y vemos public reportajes o noticias que son public reportajes y public reportajes que no lo son o sea que esa parte yo pienso que no hemos llegado y nada es el asistismo yo quiero hacer una precisión sobre todo esto porque aquí estamos gente muy tecnológica muy técnica que tenemos muy claro el concepto blog y el concepto comunicación el ejemplo es el ejemplo de mi abuela mi abuela se abrió una cuenta en Facebook y pica en un link y no sabe si está leyendo el país está leyendo el mundo o está leyendo a un wordpress de un fulano que la ha compartido por allí y alguien que es lo que pasa que tenemos una sopa de comunicación increíble y que esto no existía hace 10 o 12 años que ahora los canales son bidireccionales que la comunicación se transmite por múltiples vías y por múltiples sitios que las empresas tienen muy poco presupuesto y quieren salir los más guapos de la foto y aquí cada uno va a repasar su casa entonces discernir qué es lo correcto qué es lo bueno qué es lo malo es muy complicado yo no estoy de acuerdo con Fernando en que el blog sea un método estático o estanco por el mero hecho que te estoy diciendo hoy no hay blog no pero hoy en día no hay un blog que no tenga un botón de Facebook compartido en Facebook que a la vez se comparte por otro medio y que llega alguien que no ha visto un blog en su vida sabe que está leyendo la página y ya está le puede parecer bien o mal en definitiva igual despertamos ahora mismo de la siesta social no no es siesta social a lo que yo voy es que la comunicación está muy distribuida está muy difusa entonces la figura o centrando un poco el debate de la agencia de comunicación en la relación con los blogs a día de hoy es un punto muy muy complejo el ejemplo de siempre una empresa no solamente se publicita para blogs tiene un presupuesto global para comunicación múltiples canales quiere llegar al máximo público posible pongámonos también la posición de la empresa que contrata a esa agencia y esa agencia el ejemplo lo decían por allí antes no Carlos Herrera es un buen pero está en radio no está en un blog bueno también puede estar en Twitter pero son canales distintos entonces no nos subamos tampoco el peso de estar tanto pensemos un poco en la parte 1.0 que pica en un link que no sabe ni dónde está leyendo entonces pongámonos un poco también esa circunstancia dejamos Manu y pasamos el micro aquí a solamente un apunte a lo que ha dicho Fernando y es que yo creo que el blog profesional está muy establecido en España a mí lo que me preocuparía de verdad es que que sea un blog profesional el que gana muchísimo dinero o sea el dinero no tiene nada que ver con ser profesional te preocuparía a mí me preocuparía que sea pero si lo ganas tú se lo gana otro me da igual o sea una persona que por ganar 23.000 dólares al mes por Ancens o por campañas creas que es más profesional eso es que ese pensamiento es muy peligroso yo lo que digo es que para la madurez en cuanto a la relación en cuanto estamos hablando de una relación de las agencias de comunicación con los bloggers el impacto que puede tener los bloggers hasta ahora a ver a los bloggers era lo que decía antes el puto blogger de los cojones al que te lo llevas a un sitio le invitas a dos cañas y va feliz de contento a todos los lados ¿vale? eso es lo que hay que evitar o sea el blogger si tiene que ganar 40.000 dólares al mes o 90.000 como Rajoy como registrador de la propiedad al mes porque se lo merece bienvenido sea lo cual no significa que sea más profesional que otro que no cobra nada son cosas distintas lo que te digo es que tienen que haber todos los estamentos y a día de hoy no lo hay el bloguero cobra 2, 3, 4 euros por post y esa es la realidad y en algunos sitios menos todavía y estoy hablando de las empresas profesionales la media luego hay gente que cobrará 10 o 25 no lo sé yo estoy perdido de ese mundo y los periodistas están cobrando una cagada están picando noticias de agencia la mayoría de ellos esa parte de profesionalización que algunos periodistas sí que los hay algunos blogueros también tendrán que haberlo en su momento que no lo hay no lo conozco a ninguno si conoces a alguno o igual era el estudio no lo sé tampoco te he preguntado lo que ganas ¿vale? muchas veces te dicen oye tienes un blog que es la leche ¿no? ayuda a wordpress el blog más de habla hispana ya no español de habla hispana a mí ayuda a wordpress me cuesta pasta o sea para mí me vive el que llegue a una empresa de hosting y me diga oye venga galóhalo gratis que te perdono la vida o sea te dejo dormir en mi casa esa es la parte que digo yo que nos ha profesionalizado que sacamos mucho pecho pero la realidad es que los blogs ahora mismo nos vendemos por un bocadillo de tortilla ¿vale? habla por ti porque perdona pero yo creo que la visión es muy diferente o sea yo no creo que esté relacionado el dinero lo que genera un blog de dinero con la profesionalidad no tiene nada que ver Norma tenía el micrófono por aquí y luego y luego por ahí que está tan interesante que cambiar de tema ahora casi hasta no sé si está apagado no está encendido está encendido sí me da puro cambiar de tema con lo interesante que está no sé si hay alguien de gabinetes de prensa sí que decía agencias de comunicación o no en las empresas los gabinetes también de comunicación se están convirtiendo en blogs en bloggers tienen web se atienden o se relacionan a través de de las redes entonces quería saber cómo se están relacionando si han cambiado la forma de relación desde las empresas hacia los blogs o hacia los bloggers o incluso hacia los periodistas pues ¿qué medios se están utilizando? al final una empresa lo que necesita es tener una relación con su cliente conseguir algo una empresa una institución una ONG quien sea quien sea su trabajo no consiste en darle la información a los periodistas o a los blogueros o a los intermediarios su objetivo último es esa persona entonces casi todas las empresas o casi todos los departamentos de comunicación en las empresas están intentando saltarse ese paso si es posible que tengan buen contenido que sepan entender el medio que sepan entender cómo son las herramientas de comunicación con ellos en algunos casos son incluso hasta programas de televisión canales de televisión a través de internet otras son blogs otras son encuentros intentan manejar la comunicación de tal manera que le puedan transmitir esa información no es que se quieran convertir en bloggers o en blogs sino que igual que antes o igual que hay empresas que tienen una televenta para llegar directamente al cliente sin pasar por un anuncio de televisión pueden utilizarlo me parece que es muy positivo pero porque están entendiendo que tienen que trazar el puente directamente hasta el cliente ¿qué sucede? que hay muy poquitas empresas y muy poquitos profesionales seguramente haya muchas pero que tengan los recursos la formación y el respaldo de alguien por encima para poder hacerlo bien y que lo entienda porque de pronto te encuentras en una empresa grande y le dices creo que voy a poner un canal aquí para que mi cliente pueda ver los productos las fichas y luego el de marketing le dice que no que las fichas no las puede tener hasta el día de la presentación que ese día ya empiece a lanzarlo entonces no están lo suficientemente preparados ni siquiera tienen el respaldo dentro de la empresa para hacerlo ¿qué sucede? que si hay una empresa que la hace bien genial va a tener un blog o un canal de comunicación una sala de prensa 2.0 un canal de comunicación online genial no va a necesitar a un blog pero al igual que los medios de comunicación los blogs se han profesionalizado y creo que si hay muchos que están muy bien profesionalizados de tal manera que pueden dar ese servicio y la empresa hay veces que es mejor que tenga una buena gestión de comunicación y llegue hasta los blogueros y hasta los medios de comunicación que en vez de intentar plantearlo dentro de su propia empresa porque va a hacer una auténtica pifia con respecto a la profesionalización yo creo que sí que existen muy buenos profesionales y muy buenas organizaciones dentro de los blogs por lo que os decía antes hay el blog es el canal el bloguero es el profesional si es autónomo y la empresa puede tener distintos canales que pueden ser blogs entonces creo que hoy en día se está profesionalizando mucho hay buena ética hay una línea editorial hay cuidado de la estética lo único que tenemos que tener cuidado de que al final no se pervierta o si hay algún tipo de compra como tú dices que sea visible porque si no vamos al final van a perder la misma credibilidad que han perdido algunos medios de comunicación que salgan noticias diciendo que son información pero en el fondo esa era parte de la madurez no sé si te ha contestado no te ha contestado entonces para hacerlo más simple ¿hasta qué punto se están modernizando los gabinetes de prensa de las empresas? ¿hasta dónde pueden? ¿siguen enviando a los blogueros o a los periodistas siguen enviando las notas por correo electrónico dando las noticias por teléfono o están adoptando nuevos medios de redes sociales como es ahora? pues muy sencillo hasta dónde pueden y hasta dónde quieren esto depende de una persona si esa persona está en una agencia de comunicación cobrando 900 euros al mes y no le da tiempo a formarse y encima le dicen que no le pueden dar un curso de Wordpress por entender cómo funciona y de vídeo y demás no lo va a hacer no va a hacer porque no sabe hasta dónde pueden en el caso de Minube hasta dónde podemos intentamos trabajar conjuntamente para que cuando lanzamos un blog de viaje ese blog de viaje tenga una buena estética que funcione bien que tengamos las estadísticas que podamos llegar que a través de a través del técnico podamos tener todas las respuestas que cuando hablamos con los medios de comunicación o los blogs ese blog o esa modernización que tratamos dentro de la compañía se traslade en la forma de hablar con ellos hasta dónde se puede yo creo que más que adaptarse al blog lo que te adaptas es a la forma de comunicar en la forma de relacionarse aquí hay más de un periodista con el que yo suelo trabajar y al final lo que me quedo del trabajo con ellos es esa relación personal y que cuando y relación profesional que cuando me piden algo lo puedan tener cuanto antes y si no lo van a tener decirle que no voy a poder tenerlo y a veces nos pasamos también de modernos porque intentamos tener todo súper online te llega un medio de comunicación que te dice la foto que tienes en Flickr yo es que la necesito ya y eso de bajármela no puedo hacerlo una revista de moda que de pronto está el reactor que ha cogido la noticia del premio de Apple y dice quiero una foto y no llega por comunicación llega por otro lado y dicen bájate la de Flickr y me tiro de los pelos y digo que modernos somos pero déjame que le envíe un email entonces sigo creo que es necesaria modernización pero sigue haciendo falta ciertas herramientas como son las notas de prensa como son los envíos por email como son las ruedas de prensa a veces depende del que el interés lo pone el profesional y los problemas que tenemos que hay compañías en las que no o sea que por 600 euros que vas a proponer no sé si pasamos por ahí Pilar Pilar Blasque volviendo al tema de la profesionalización que yo creo que tampoco hay que extenderse mucho en eso de si hay publicidad o no porque todos los días en los periódicos vemos pues no sé la noticia de que determinado banco ha lanzado una cuenta X que lo damos como noticia pero que perfectamente podrían pagárselo como publicidad y a lo mejor a todos los medios de comunicación les sería mejor si eso fuera así pero lo que sí que me gustaría que me comentaréis es hasta qué punto veis posible en España que un bloguero viva de ser bloguero cuánto hace no sé si ya se puede ocurrir si quedan 20.000 años si esa transición es posible en este país o no qué opináis por aquí alguien pide bueno si quieres te cuento cómo estamos nosotros es decir nosotros tenemos más de 200 colaboradores ahora mismo y tendremos un número de profesionales que estén full time con nosotros unos 15 a lo mejor entre 15 y 20 te hablo un poco de cabeza y luego tenemos una gran clase media que es lo que es profesional de lo suyo además colabora con nosotros que es un perfil que nosotros buscamos mucho es decir queremos tener un pediatra en la publicación de bebés queremos tener un cocinero en la publicación de gastronomía en fin un modelo que nosotros buscamos mucho y en lo que tienen pues realmente pues una colaboración que están una hora al día los días que quieren otros días no es muy regular y ganan cientos a veces meses más depende un poco de la intensidad de la colaboración y luego tenemos gente que o colabora gratis o con algo simbólico son nuestras publicaciones que tienen menos ingresos y que digamos que no tenemos ahí un modelo de profesionalización entonces más o menos como estamos nosotros ahora mismo de todas maneras creo que fuera de nosotros que nosotros sí tenemos una vocación muy de de negocio de los medios hay gente que está sacando mucho rendimiento de los blogs como proyección personal visibilidad etcétera pero yo creo que es más el blog tipo no sé rollo Enrique Dans y esta cosa que bueno que te ayuda a posicionarte en tu sector y te ayuda a dar de visibilidad pero bueno dentro de los que digamos estamos buscando la profesionalización o buscando hacer negocio eso es más o menos como estamos nosotros ¿Alguna de vosotros puede hacer alguna? Sí claro yo te quería decir que hay dos partes o sea hay una parte que sí que aquí tienes a dos empresas muy serias que sí que pagan a los bloggers por escribir como cualquier otro comunicador que se valen de ello pero le falta la madurez o sea las cosas como son o sea ahora mismo pues hay bloggers que consten en la seguridad social o como tales pues no sé si los habrá pero tiene que haber cuatro ¿vale? gente que vive de los blogs hay blogueros que viven de lo que escriben claro que los hay en Hipertextual y en Weblog los tienes y en medios y redes y en otras redes que hay y en muchos sitios pero bloggers individuales son su propia columna que es lo más común fuera de las empresas profesionales que se toman esto como un compromiso falta un poco esa madurez de que no tenga que ser el compromiso de Weblog por el formato sino que el formato adquiera su madurez propia y quería contestar un poco también la pregunta que había hecho Norma antes sobre cómo iban las notas de prensa y cómo iba la comunicación de prensa que yo he visto mucho cambio en cuanto a lo que decía el compañero de incorporar pues muchos más medios que si mira tienes las fotos las tienes en Flickr en vez de petarte en el mail este tipo de cosas al final sí que es verdad que pasa eso que el mismo chaval que está cobrando una miseria no solamente tiene que mandarte la nota pero adaptar el email el clipping sino además tiene que abrirse la cuenta el Flickr mantener el Twitter y que no se le pase agregar fans en el Facebook y no sé qué o sea estamos haciendo una multitarea por el mismo precio pero lo están haciendo solamente le falta lo que yo veo que siempre le ha faltado dentro de la personalización que a veces la hacen el trabajar el SEO o sea por ejemplo cuando te pasan notas especializadas que no las vas a hacer tú mejor en tu blog muchas veces en los blogs la lucia oye esto es una nota de prensa no pasa nada como hacen los periódicos public reportaje que se dice se hacen en muchas redes falta que ellos mismos aprovechen esa misma nota para posicionar aquellas palabras claves y no solo hacer branding con la marca ¿vale? porque a esos a veces le falta le falta eso le apaña un cursillo rápido que no lo daré yo porque yo no sé de esas cosas nada más que a nivel usuario pero vamos que en cuanto a la profesionalización volviendo al tema le falta madurez y no es que sea mejor bloguero por ganar más y todas estas cosas o sea yo creo que se ha entendido la transmisión del mensaje que habrá que ganen mucho que ganen poco que no ganen nada pero que tiene que haber una normalidad que a día a día no la hay que en otros mercados sí que la hay en otros países en Estados Unidos si la hay a mí me han dicho muchas veces oye macho tu blog en Estados Unidos sería la hostia estarías forrado de contratos pero por el nicho donde tienes al final tu target de visitantes y tu target también de cliente final que se pueda anunciar en tu sitio en tu medio porque es un medio como otro cualquiera y como medio porque no se va a convertir en medio de vida pues en España nos falta ese error En España sí se puede bueno sí se puede vivir como bloguero no es se puede vivir por un motivo siempre y cuando esté trabajando como es decir como un mero redactor de medios o trabaje bajo una empresa de medios de comunicación evidentemente está el valor añadido que comenta Antonio que es gente que complementa muy bien o la sinergia positiva que le da para su flujo de ingresos o su actividad es evidente tenemos grandes blogueros en este país gente que tiene muchísimas lecturas diarias pero luego también hay gente en weblog gente en hipertextual que tiene unos ingresos bastante razonables y puede permitirse vivir de eso respondiendo a Fernando sobre la alta de la seguridad social también tenemos un problema no hay blogueros en la seguridad social porque la seguridad social no permite darse de alta como bloguero es decir ese es el primer problema entonces no es que no haya es que no se permite tampoco no existe porque la tecnología va por delante siempre de las leyes o la sociedad va por delante de las leyes y a día de hoy no se contempla esa posibilidad sé quien va mañana a Hacienda que pregunte mire usted yo soy bloguero ¿cómo le paga usted mis impuestos? y te dice el inspector pues mira pues mira vivía Estados Unidos pues aquí no esto no existe entonces pero si se puede siempre y cuando tenga una empresa por detrás una empresa que se dedique a medios de comunicación porque el bloguero debe dedicarse a escribir ir a empresa a gestionar lo que es flujo de ingresos diseño y demás es muy difícil yo creo que una persona por sí sola no está capacitada para gestionarse los ingresos el diseño el SEO el contenido los problemas técnicos que pueda tener cualquier plataforma de internet es decir se necesita una estructura empresarial por detrás para que el tema funcione entonces la empresa puede ganar dinero si funciona y el bloguero también puede ganar dinero o profesionalizar su contenido de internet existen profesionales desde hace bastante tiempo que pueden vivir perfectamente su blog pero lo malo que hay en España es que hay un miedo muy fuerte a hacerse solamente blogger porque dices tengo mi trabajo por un lado contrato estabilidad pero hay mucha gente que tiene ese contrato por un lado y que gana suficiente dinero como para vivir solamente del blog ese es el problema aquí en España pero desde hace bastante tiempo hay bloggers que viven por un blog o por dos sin ningún problema por ahí Antonio quería una cosa solo una cosa rápida además engancha un poco con lo que ha comentado la compañera cada vez más hay gente que se profesionaliza blogueando para empresas entre comillas es decir cada vez más compañías tienen su propio blog quieren hacer una comunicación muy del tipo internet no más cercana en otro registro aportando valor de otra forma llegando al usuario directamente y muchas están emprendiendo el tener su propio blog y dentro de ese espectro pues a veces externalizan a veces lo hacen con su agencia bueno un poco el mercado de social media yo creo que todo el mundo bueno sabe que ahora mismo lo están intentando coger todo el mundo hay agencias nativas de social media hay agencias especialistas en blogs hay agencias de comunicación que hacen blogs hay hasta agencias de medios que hacen blogs pero dentro del mundo de la profesionalización del blogger hay una parte que yo creo que es menos visible que son la gente que está escribiendo blogs para empresas o para marcas bueno aquí creo que me habían pedido el micro si buenas tardes yo pienso primero que blogueros somos todos es decir sobre todo por ejemplo en turismo cuando uno viaja a un hotel y luego va y recomienda eso es hacer de blog hace bloguero yo creo que si es decir lo que hace la función de un bloguero cuando nació era la necesidad de información y por eso tuvieron éxito porque la gente buscaba una información se iba a Google y no la había en un medio normal y había un bloguero que escribía o decía que el móvil este tiene estos defectos o es mucho mejor y a partir de ahí hubo gente que en vez de escribir una vez al año pues empezó a escribir todos los días y se hizo un bloguero pues más profesional es decir yo creo que un bloguero es como cuando jugamos al fútbol uno empieza en infantiles alguien se fija llega a juveniles empieza más a profesionalizar y llega luego a profesional es un poco yo creo que lo que hizo un bloguero pero un bloguero existe porque hay una necesidad de información de alguien que no la encuentra en otro lado puede ser en moda o por donde sea luego lo que hablabais antes de las agencias de comunicación yo creo que son necesarias es decir a mí esa tarde me ha llegado una noticia de Al Alcorcón que el ayuntamiento no paga una guardería y que a lo mejor dentro un mercierra y yo no me la creo porque me la manda un señor normal si tú me la mandas tú de una información de lo que sea pues si yo sé que eres tuya si me la creo porque creo en ti en ti como tal o tu gabinete de prensa es decir yo creo que hay cosas que sí son necesarias es decir porque un gabinete de comunicación lo tiene un partido que es un gabinete de prensa lo tiene un ayuntamiento es decir que luego sea más profesional es decir por ejemplo el gobierno de Catalán pues solo hace las notas de prensa en catalán yo he llamado para que me las manden y me dice si te las mando pero solo en catalán y en Madrid sí pero cuando hacemos algo en Madrid es decir pues vale pues no publico nada es decir que yo creo que al final todo es necesario ¿sabes? pero todo exige un poco de la necesidad que tenemos es decir si mañana la información cambia en vez de por doble nace otra cosa por televisión o por donde sea pues a lo mejor los bloggers los bloggers pues dejarán de existir es lo que yo pienso gracias dejarán de existir ¿tú crees? que te veo ahí ya queriendo intervenir bueno yo veo ahí matizarlo de que no es solo necesidad de información sino tal y como tú lo explicas más de opinión o de prescripción o de credibilidad más que de información a secas luego me gustaba tu intervención por aquello de que enlaza mucho con el espíritu emprendedor bloguero o sea que en realidad en España no es que tengas miedo a poder o no vivir de tu blog es que en general hay miedo a emprender yo creo seas blogger o montes una ferretería tienes miedo a emprender y hay una gran masa que busca esa estabilidad y es que la situación económica no está para seguir teniendo fe ciega o sea fe ciega perdón en esa estabilidad y en tener tu trabajo de ocho horas al no te diversificas y al final ocurre que si lo haces bien pues puedes vivir de tu blog y dejar ese otro trabajo que tenías pero falta esa chispa emprendedora y yo no veo que la gente se lance a pesar de que no hay epígrafe en la seguridad social a ser bloguer y ya está es un proceso pero con más espíritu emprendedor habría más y probablemente mejores y con más y con más criterio y más variedad me ha gustado mucho tu intervención porque creo que primero reenfoca varios puntos de los que está la esta reunión porque estamos a que reunidos hoy y para no dispersarnos ya vean los blogueros como veis tendemos a hablar más de nosotros mismos que de otras cosas y se supone que aquí estábamos hoy para lo contrario a ver si estábamos condenados a entenderse y bueno hablar de nosotros se nos da genial a ver tú decías todos somos blogueros pues mira no la profesión hace la costumbre y si yo por bloguear un día no soy bloguero igual que por que me publican una columna en un periódico local no soy periodista el bloguero igual tampoco nace pero hay una parte que sí o sea yo para bloguear digo que hay que por lo menos saber escribir no hay que saber escribir como un periodista igual no hay que saber lo que es una entradilla ni un antetítulo pero sí que hay que saber lo que es un titular y eso también lo sabe un periodista y también también sabe lo que no todos los bloggers lo saben o sea que me dice que todos los bloggers lo saben no todos los bloggers deberían saberlo que para ser buen blogger hay que tener ciertas nociones de periodismo porque los básicos del periodismo de los buenos titulares una buena entradilla que en el concepto blogger es el extracto o el excerpt ya en friki y el saber atrapar a través del contenido en cada párrafo porque para un blogger es distinto para un blogger cada párrafo debe ser entradilla del siguiente hay esos matices bueno eso ya es cuestión de redacción online vale dicen que me tiré a las comas en su sitio en muchos casos ya me valía bueno pero eso ya lo que son para entender lo que me quieren estar diciendo bueno por eso lo segundo donde me puntúes cambia el sentido completamente de lo que me estás diciendo y yo hay veces que leyendo determinados blogs que no por eso dejo de leerlos eso es verdad o sea porque a lo mejor lo que están contando me interesa o han descubierto algo que yo no conocía y yo lo sigo leyendo aunque hay unos fallos de redacción y de sintaxis abrumadores y por favor si hay gente que ya tiene prestigio por su opinión porque en mi sector es más por la opinión que por la mera información preocúpate de redactar que te entendamos que no me tenga que leer tu párrafo siete veces para entender lo que me quieres decir bueno pues discrepo nuevamente contigo porque una parte de la esencia del blogger es que escribe primero para sí mismo y segundo para los demás decías en el inicio de los bloggers la gente escribia una bitácora de eso vienen los bloggers es una bitácora donde tú cuentas lo que tú opinas de las cosas uno debe opinar como blogger de aquello de lo que sabe y eso ya te va definiendo como blogger de pero sabes expresarlo como para que te entendamos lo demás bueno pero no es primero para ti pero lo pones en un medio tan público como es internet bueno pero te gusta que te lean pero te lean como tú eres me he obligado a intervenir un momentito porque si me gustaría que reconduciéramos que lo estabas diciendo tú antes un poco el debate en la parte de quería volver además me hice una pregunta antes del compañero que entró al final que no me dijo su nombre que hay una parte de decir oye como diferencia al final tú como cliente final como agencia de medios quién es blogger de verdad o quién es alguien que tiene un blog por eso es lo que te quería enlazar con aquella pregunta que yo creo que dos sin responder y es parte de la relación de las agencias con los medios o sea es esa tierra incógnita que dices bueno yo voy a mandar esto a blogger y dices blog de moda googleas como hacemos todos y te salen 400 y dices tú ¿cómo sabes ahí si estos tíos son prescriptores relevantes o es el último friki que acaba de poner ahí fotos suyas en tanga? o sea pues esto no lo sabe distinguir pues hombre la costumbre hay herramientas de medición que la podemos usar y ya hemos hablado y lo que me metía es un poquito es decir a ver el blogger al final lo que te tiene que dar es alguien que opina libremente y con conocimiento de causa o sea un blogger como cualquier persona no sabemos de todo en cuanto te encuentres un blogger que aparenta saber de todo huye de él como de la peste tienes que buscar al final prescriptores para aquello que quieres transmitir no que lo cuente cualquiera salvo que sea pues ya que es un hiper mega famoso de estos que escriba nada más que lo yo que sé hay gente que en twitter por contar por dar los buenos días por la mañana le crecen los followers pero eso no es lo normal lo normal es que la gente humana los periodistas y los blogueros y los fontaneros pues se miden por su trabajo entonces los blogueros se puede identificar como un periodista se puede identificar pero tiene que ser experto en algo entonces el bloguero no es alguien que simplemente escribe en un blog sino que sabe lo que dice tengo por aquí más preguntas entre el público yo quería expresar una sorpresa y dos preguntas la primera la sorpresa está en el propio título me parece hecho en falta hay algo y luego durante la conversación pues lo sigo echando en falta clientes son esos entes extraños que piden unos resultados y que a veces incluso nos pagan por ello no me parece que haya aparecido mucho en alguna intervención pero muy muy de pasada luego muchas de las características que habéis ido diciendo sobre los blogs me parece que más que sobre los blogs es sobre cualquier elemento novedoso que aparece dentro del universo que decía Antonio entonces leo algunas cosas que he ido tomando pues resultan impredecibles dinámicos anticipadores independientes creíbles agresivos de cierta manera románticos para sí mismo ganan poco es decir este perfil es casi de una ONG y esto realmente responde a perfiles de empresas nuevas en ese sentido emprendedoras etcétera entonces mis preguntas serían dos dentro de este panorama qué es lo que hay de diferencial o qué es lo que creéis que hay de diferencial en el papel de los blogs dentro de este universo porque al fin y al cabo no deja de ser a la vez un canal y un generador de contenidos y hay otros canales y generadores de contenidos también qué es lo diferencial ahora en este momento y qué pensáis que va a cambiar de cara al futuro cuál va a ser la evolución la maduración de los blogs de cara al futuro cuál va a ser dentro de ese universo el papel que va a jugar qué parte qué pieza va a ser de cara al futuro pues ya que tengo yo en micro yo creo que básicamente el canal diferenciador es la pasión por ejemplo un periodista que trabaja en cualquier medio de lunes a viernes o de lunes a domingo tiene que hacer una cobertura tiene que escribir sobre su área asignada sea un periodista especializado y habrá días que tenga más ganas días que tenga menos pero tiene que cumplir con su trabajo en los blogs tenemos la ventaja que escribimos porque queremos cuando queremos de lo que queremos entonces nos mueve la pasión creo que es una diferencia muy importante pues la motivación es muy distinta y probablemente te vuelques más con lo que estás haciendo personalmente y por parte de muchos compañeros que trabajo a diario ¿no? si no es más lejos yo esta mañana estaba escribiendo una nota en el aeropuerto y probablemente sea una de las notas que nos guste mucho porque la he hecho en 15 minutos y a lo mejor se me ha acordado algún tipo es probable somos humanos también no sé me la he leído y creo que no lo tiene pero bueno también es un error pero ahí está la pasión eso por ejemplo cualquier profesional puede ser que lo tenga el periodista apasionado de sus segmentos pero trabajan fundamentalmente y el rango diferenciador la especialización yo si escribo de economía o escribo de finanzas escribo de los temas que realmente sepa que domine y que sepa sacarle la vertiente positiva o negativa nunca me pondría a escribir de moda o de cocina ¿por qué? porque son temas que no conozco o conozco de usuario normalito o incluso necesito aprender escribo de lo que sé y de lo que me gusta aprender cada día y conocer un poquito más y seguir estudiando sobre ese tema entonces el grado de profesionalización y el grado de implicación siempre va a ser muy superior y de ahí que seamos muchísimo más exigentes en la relación con las empresas con las agencias de comunicación e incluso con nuestros clientes que son nuestros lectores o el usuario final de la empresa que también es cliente de la empresa lo que diferencia a un blog ahora mismo yo creo que es más que nada que el blogger puede hablar por sí mismo y haciendo fe a lo del cliente yo mañana me puedo cagar en tu cliente y al siguiente le puedo poner por las nudes así eso la libertad que me ofrece un blog o cualquier medio de comunicación ya sea Twitter Facebook o lo que sea es única un blog te permite expandirlo más te permite hacer referencias te permite que haya comentarios que haya más feedback pero es el elemento diferenciador y sobre lo que comentaba sobre el futuro cualquier respuesta que te vayamos a dar es irrelevante porque hace cinco años a mí la mayoría de la gente me decía que iba a estar en el paro que hiperdestotón no iba a ir a ningún sitio que no tenía futuro a los blogs y mira dónde estamos dentro de cinco años a lo mejor no hay futuro no se cierra la empresa no hay blogs ya todo es Twitter redes sociales o como quieras llamarlo como que nos hemos convertido en el medio más grande de España o de Latinoamérica el futuro es muy impredecible en este aspecto en internet yo creo que el futuro es de los blogs más que de las redes sociales sinceramente o sea precisamente por lo que decía antes que los blogs no han madurado todavía y en el momento en que maduren se le va a apreciar más el valor real que tiene que es el de cuando buscamos información no queremos que nos cuenten lo que todo el mundo dice o los diarios generalistas donde no sabemos muy bien si estamos leyendo la opinión de un periodista una línea editorial genérica del diario encima es muy significativo la publicidad que hacía la Gaceta que cogían lo de llevar el periódico orgulloso de ser de derechas como que podía llevar el que compre público solamente con comprar un diario ya saben un poco toda la tesitura ideológica o tu tendencia en los blogs puedes encontrar a un bloguero que sabes que te va a contar su opinión sincera en la mayoría de los casos y eso es algo que como las empresas que se dedican a trabajar con orgullo en los blogs y con pasión porque lo hacen y sé que las empresas que están aquí defienden esa independencia de los blogueros ese factor diferencial que es el más importante de todos si se mantiene ese factor diferencial tendrán futuro los blogs y yo creo que lo tienen porque nos va a ofrecer al final al cliente final que es el lector que es ese cliente final que busca el cliente paganini de la agencia que decías tú hace un momento lo que busca son opiniones reales sobre los productos y tú vas a decir no quieres que te cuenten las especificaciones como decías antes que te manden la nota de prensa de 40 y no quieres que te cuenten oye vale vale pero yo me quiero comprar ese móvil ¿es bueno o no es bueno? y eso lo encontramos en los blogs no lo encontramos en los periódicos habitualmente ¿por qué? porque hay una parte de comercialización importante y luego hay otra parte de pura estructura administrativa de las empresas que actualmente en el mundo de los blogs pues lo hay pero si se mantiene esa pasión y esa independencia que las empresas que se dedican a los blogs mantienen si cuando guardamos ese valor de referencia de los blogs de opinión independiente tienen un grandísimo futuro más que las redes sociales pues nos terminarán cansando unas y pasaremos a otras como ha pasado actualmente o quien se acuerda de Fotolog que digo yo siempre nadie ¿no? era el rey hace tres años ahora mismo todos los chicos que estaban en Fotolog están en 20 y no sabemos lo que va a pasar mañana por favor como va quedando un poquito menos de tiempo y todavía tenemos preguntas si os pediría un poquito yo muy rápido estoy de acuerdo contigo la pregunta es también acerca del cliente que es al final que también nos mantiene nos mantiene al final vivos a los medios de comunicación a los blogs a las comunidades sociales a todo el mundo yo no sé si el futuro va a ser solo los blogs no estoy tan de acuerdo creo que el futuro es muy social va a ser muy social y las empresas los clientes se están dando cuenta que lo que ellos necesitan son son llegar a la gente y si tiene un blog de 5.000 usuarios y una cuenta de Facebook por poner una red de con 25.000 seguidores no sé cuál le interesa más siempre será un mix eso es lo ideal siempre un mix de todo pero no sé cuál va a ser la decisión de las empresas con respecto a hacia dónde irse creo que van a seguir existiendo los blogs las redes sociales los medios de comunicación espero por favor que sigan existiendo pero no lo sé no sé hacia dónde va era una pregunta que quería lanzaros porque yo soy de gabinete de comunicación como blog no me siento identificado porque no lo desarrollo directamente pero hay una pregunta de si vosotros como blogs os vais a convertir o no en social cada vez lo sois más pero si creéis que el futuro pasa porque en vez de escribir un post con 5 párrafos tengáis que dar vuestra opinión muy escueta muy profesional muy ética a través de una actualización de Facebook no lo sé bueno es que son tantos temas tan interesantes pues seamos si te pido Antonio yo creo que hay varios contextos y además encaja con lo que decía el anterior compañero que que ahora todo el mundo bloguero yo creo que todo el mundo tiene una necesidad de comunicar más que la necesidad que se cubre de que los demás necesitan información yo creo que la gente piensa que necesito comunicar o necesito contar esto de hecho los blogueros creo que son una persona gente que tiene un problema en la cabeza eso de pensar que tu opinión es tan interesante que la debería conocer todo el mundo eso no puede ser sano ahí falla algo yo creo que engancha mucho con la pasión que decía Remo y volviendo un poco a un rollo que yo repito mucho pero ahora pasa que elementos de los blogs lo están cogiendo los medios tradicionales es decir el que dejar comentar a la gente eso pues era impensable en un medio de comunicación pero eso los medios de comunicación lo han cogido de los blogs los medios de comunicación están integrando blogs pero también están cogiendo muchos elementos del género blog más personalistas se van a hablar de ese subjetivismo desde el yo desde la experiencia entonces los blogs quizás se diferencian hoy día menos de muchos medios porque en general los medios se están contaminando un poco están cogiendo elementos de la blogosfera cuando el país saca ese moda con Vogue tú vas a ese moda y bueno se parece más a un blog que nuestro Tendencia es muy marcado claro 20 minutos ha socializado tiene un montón de blogs entonces yo creo que parte de lo que ha sido la cultura blog ha contaminado a los medios enlazar enlazar era un elemento pilar de la cultura blog de siempre y eso los medios era un tabú que un medio de comunicación enlazar afuera que perdíamos el usuario es otro elemento que ha ido de nuevo trasladándose entonces yo creo que hoy día hay menos diferenciación quizás porque además muchos del mundo que venimos del mundo blog tenemos negocios somos empresa de medios pero realmente yo creo que es por este motivo por la contaminación y la adquisición y muy rápido sobre lo que tú has dicho yo creo que al final va a haber hay distintos contextos Twitter es un canal para distribuir información te doy un titular tomo un enlace y es un canal para consumir masivamente información pero esa información tiene que estar desarrollada en algún lado entonces a no ser que sean los Twitter estos de frases ingeniosas que hay tanto y para conversar sobre ello porque al final comentan para conversar marca o sea cliente con público y con target y recibir feedback para conversar no solo para lanzar tu película para escuchar a los demás totalmente y Facebook es un entorno creo yo en mi opinión de ocio entonces hay cosas dentro de Facebook que sean divertidas que sean curiosas que tengan vídeos curiosos de concursos pero no es un entorno en el que la gente esté abierta a un mensaje racional desarrollado explicado no está en ese contexto cuando se mete en Facebook entonces yo creo que cada área no va a ser monopolizar ningún contexto del usuario y todas van a existir y de hecho los blogs que se quieren diferenciar en mi opinión tienen que hacer creo que ha sido lo contrario de lo que tú has dicho yo creo que tienen que desarrollar más ser más analítico tener un contenido más diferenciador más desarrollado de más calidad porque digamos que el titular y la cadencia Twitter ya la tengo allí entonces si quiero que la gente me preste un poquito de atención tengo que conseguir desarrollar un contenido más original y más completo y perdón por no pues ahora sí tenemos lo siento no injustito ya por ahí había una pregunta bueno soy Jonathan Armengol que parece que no lo he dicho antes es que como no te he visto la cara tampoco me había quedado con él vale un dato me ha impactado porque varios sois de tecnología que yo soy un friki de iPhone o de Apple mejor dicho desde hace un año antes era friki de otras cosas y eso de que los blogueros son siempre sinceros no dudo de que los que estáis ahí lo sois pero dudo mucho de que el 80% de los blogueros lo sean en el caso de Apple es que se me ha encendido la bombilla me vais a disculpar la ignorancia pero cuando salió antes de que sea el iPhone 4 una de las empresas que más publica blogs sobre tecnología se hizo con el con el prototipo del iPhone lo publicó y Apple se enfadó mucho con ellos y me hace mucha gracia porque ahora son anti-Apple le llaman la manzanica mordía alguno de los que lea de tecnología sabéis lo siento mucho pero leo muchos de tal y no me quedo con el titular de la cabecera con lo cual no siempre son sinceros yo sí también leo mucho Apple Esfera y leo muchas cosas y además he colaborado con he dado alguna conferencia sobre tecnología con ellos y bueno me ha pasado muy bien no todos son sinceros tampoco acepto como periodista que por estar en un medio no eres sincero tampoco es decir sí en la Gaceta están orgullosos de ser de derechas en la en público son más de izquierdas que los de izquierdas de toda la vida pero yo creo que el periodista por lo menos en el que no está metido en la sección política sigue teniendo una cierta independencia yo claro vengo de la gastronomía pero a mí no se me ocurre que Carlos Maribona que está en ABC o que José Carlos Capel que está en el país realmente estén porque uno sea de derechas o el otro sea de izquierdas o porque uno hable mal de un cocinero porque sea de derechas o de izquierdas no sé si en la tecnología pasa igual o si en la moda pasa igual creo que que es distinto y por otro lado sí creo que los blogs tenéis mucho que decir porque las redes sociales Twitter y Facebook y compañía de lo que más se nutren al final es de contenidos aparte de los comentarios chorrada de todo el día de Twitter el 80% de los tweets que yo recibo dan a un enlace acortado para llegar a un blog o llegar a un medio de comunicación o llegar a una fotografía con lo cual bueno una reflexión que he leído hoy por cierto de redes sociales cuando alguien quiere ser tu amigo en Facebook dices ¿quién es ese gilipollas y por qué quiere conectar conmigo? y cuando alguien te sigue en Twitter dices ¡yupi! ya tengo otro follower eso lo he leído hoy y me ha llamado la atención pero además me ha llamado la atención porque he pensado que yo pienso lo mismo entonces siempre digo ¿quién me quiere seguir en Facebook? y este que querrá de mí en cambio cuando me siguen en Twitter digo ¡uy! otro bote entonces pero es cierto decirlo los bloggers si tenéis mucho que decir pero ¿cuántos bloggers hay que realmente sean tan independientes como decís vosotros? ¿cuántos escriben por ese punto de ego que me ha gustado mucho que tiene mucho de que tienen que decir algo importantísimo y cuántos más escriben o se han dado cuenta o quieren no voy a decir profesionalizar voy a decir monetizar su blog y no precisamente cobrando dos o tres euros en Wordpress es más reflexión que pregunta lo que ha hecho el compañero yo decirte que soy una twitera convencida entonces siempre voy a defender a muerte Twitter como canal de comunicación y de conversación respecto a lo que decía el otro compañero de los clientes precisamente en Twitter también buscas ese feedback con tu cliente final y le otorgas poder de que te contradiga y de que te critique y de que hable contigo y le tienes que ofrecer respuesta y además en un tiempo bastante rápido si no inmediato y luego respecto a lo del futuro yo creo que mi visión es muy darwiniana los mejores sobrevivirán y los demás caerán por su propio peso tal vez el mercado moda o el sector moda no está tan maduro como el tecnológico yo creo que los blogs tecnológicos en España sí están más profesionalizados surgieron antes además y tienen una trayectoria más larga están más profesionalizados más asentados pero en otros campos no y ese punto de maduración que llevamos hablando un rato falta y en moda falta muchísimo más que en otros sectores y respecto al uso de las redes sociales desde el punto de vista de la agencia o del cliente a mí me lo piden cada vez más no puedo pasar un blog hunting de blogs que no tengan un alto número de followers y un alto número de fans o que no tengan página de fans en Facebook no me vale que el blogger tenga su perfil personal tiene que tener una fanpage que seguir con el nombre del blog y las marcas te lo piden entonces necesitas conjugar las tres esferas y además cuando llevas a alguien a una experiencia que es lo que venden mucho en moda no te mandan notas de prensa te invitan a experiencias para que luego tú las cuentes te piden que las cuentas en tiempo real entonces tú tienes tu blog en el que puedes hacer un ejercicio de analítica y de crítica pero te piden que estés tuiteando y contando en tiempo real lo que estás viviendo entonces pensar que los blogs se nutren de sí mismos y se retroalimentan sin necesitar a Facebook o a Twitter o a Flickr o a YouTube me parece impensable creo que necesitas conjugar todo no quiero ser aguafiestas simplemente comentar que vamos a ir cortando en breve y me quiero reservar una última pregunta rápida por supuesto Fernando y si nos importa a pesar de mí intentaré ser breve en cuanto al tema de la socialización y todo esto no me voy a enrollar simplemente decir que sí que es verdad que se pide todo pero como nos piden de todo a todos pero los blogs son algo distinto a ver al final cuando buscas un reflejo de una nota que tienes que pasar a través de la agencia en un blog lo que buscas es algo que permanece que perdura y que además posiciona que tiene una opinión que tiene ese valor de la subjetividad que decía Antonio que tiene ese valor de la opinión de alguien que prueba los productos o que se moja con lo que prueba o con lo que veo o con lo que consume como los blogs de gastronomía si se mojan que los habrá de todo pero con todas las profesiones y en cuanto a la socialización no sé yo sigo empeñado hay mucha locura con el Facebook y hay empresas que se dedican a hacer experiencias pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de contenidos estamos hablando de transmitir cuando hablamos de la relación entre agencias y bloggers siempre estamos hablando de un entorno en que lo que se transmiten siempre son pues un nuevo producto algo nuevo que comunicar y eso la interacción en las redes sociales personales horizontales que eso se diferenciaba antes muy bien es otra cosa ahí vamos a pasar el rato cuando queremos informarnos googleamos y cuando googleamos lo primero que nos sale son los blogs y eso no se va a perder pues esa última pregunta que quería lanzaros es que lo ha comentado antes ha salido por ahí lo ha mencionado Antonio pero sí que no quería terminar sin consultar lo siguiente hemos hablado mucho de esa relación de las o quizá no tanto como yo esperaba fíjate de la relación de las agencias y los gabinetes de prensa con los blogs ha ido derivando un poco también por la forma del propio trabajo del blog de los blogueros pero no sé si bueno pues supongo que sí porque lo ha comentado Antonio lo ha soltado un momento pero las empresas también están comunicando no solo con los con los blogueros sino con ese público final utilizando precisamente el mismo canal del blog cada vez más es decir el blog es un instrumento más de comunicación de las propias compañías no es la compañía se dirige al bloguero como esa alternativa al medio tradicional sino que adopta como forma de comunicación el formato del blog lo puedes encontrar en gente en Microsoft en entidades de todo tipo por ejemplo Google por ejemplo el blog de Google es fundamental para enterarte de que es lo último que está sacando la compañía como veis desde vuestra posición como veis ese paso adelante hacia hacia la adopción del formato blog por parte de las propias compañías y así que os pido que seáis también breves porque ya tenemos que ir terminando una opinión de cada una de vosotros es que es lo que tiene que hacer una empresa perdón es crear su propio blog es que da igual un blog sea Twitter sea cualquier canal de comunicación para que ellos mismos o sea la misma empresa quien comunique las novedades productos opiniones cualquier cosa que quiera opinar pero que sea la empresa no que pase por unos filtros y acabe llegando a un gabinete que te adorna mucho la opinión de la empresa creo que aquí hablamos no podemos generalizar no podemos generalizar ningún segmento porque hay empresa y empresa es decir que si hablamos por empresa entendiendo a Google pues nos estamos fijando en quizás una de las muy grandes lo mismo que si hablamos de Apple hablemos de la empresa pequeña o mediana que tiene un presupuesto de 3, 4 o 5 millones de euros anuales o una venta de 4 o 5 millones de euros esa empresa hasta que punto puede permitirse tener ese departamento interno una persona responsable que le gestione todo eso o tiene que externalizarlo depende mucho es decir es que cada empresa es un mundo y la gestión presupuestaria o la propia estructura interna de la empresa es muy importante es que si nos fijamos en Apple nos fijamos en Google pues yo creo que no son los ejemplos a seguir son las excepciones es decir lo claro es ser Google o ser Apple lo normal es ser una empresa pequeñita o mediana por lo menos aquí es decir no un ejemplo válido a ver dos cosas nada más una que como agencia de medios como persona que se va a comunicar con blogger hay que saber lo que es ser un blogger y hay que seguir bloguear porque se aprende además como en redacción online y hay que aprender en redacción 2.0 y eso solamente te lo da escribiendo en un blog y luego no va a ser lo mismo nunca un blog de empresa que un blogger ¿vale? sí que te va a dar el blog de empresa te va a dar el posicionamiento en buscadores te vas a ganar muchísimo en eso la primera voz sobre tu producto siempre va a ser la tuya y eso tiene un peso aunque sea poco pero tiene un peso en los buscadores pero la parte de la opinión subjetiva la parte del posicionamiento externo que no es lo mismo que tú al final para posicionar tu producto para que la gente lo encuentre al final no es lo mismo de cara incluso a los buscadores que tú hables de ti a que otros hablen de ti ese factor solamente te lo van a dar cuando los bloggers hablen de ti no cuando tú hables de ti yo vuelvo al tema del branding si haces un blog corporativo la persona que lo lleve mejor que esté dentro de tu empresa no se lo encargues a una agencia que te lo pueda adornar o no o puede tener idea de tu negocio y hazte un buen estudio de branding de qué y cómo y cuándo y dónde y con quién contar para comunicar lo que tú quieres y tu filosofía de tu empresa uy no lo quería soltar ¿algo más? no, 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 ya bueno abundando un poco en lo que dicen los compañeros yo creo que ahora mismo estamos en una fiebre de hay que tener un Facebook un Twitter o un blog como en los 90 había que tener una página web como una presión social o empresarial muy fuerte porque si no estabas ahí te estabas quedando atrás y lo estabas haciendo mal y eras una empresa pues antiquísima y vas a morir entonces yo creo que hay cierta sobre excitación un poco sobre todo creo que con Facebook pero en general yo creo que los blogs son útiles para algunas empresas y para algunas estrategias para cualquiera entonces hay estrategias en las que tiene sentido estrategias de comunicación de posicionamiento tener un blog y tener un discurso que puede ser más corporativo para decir mis novedades o puede ser incluso temático y más pensando en el público objetivo si es 100% corporativo es contar tu rollo y te cargas el fenómeno blog y los puntos positivos claro porque ahí solo interesas a quien ya está enamorado de ti yo creo que necesitas si vas a crear un blog corporativo necesitas una estrategia y una categorización de lo que vas a contar y no puede ser 100% yo, yo, yo es mi opinión pero no sé si me oís pero con lo que grito seguro que sí sí, bueno estoy de acuerdo entonces bueno yo creo que incluso hay empresas a las que es sensato decirle mira es que no necesitas un blog o necesitas un Facebook porque tu público objetivo o tu estrategia es que no va por ahí y solo un segundo respondiendo al compañero antes que se había metido con Jimmodo que eran los que habían encontrado ese iPhone perdido yo creo que una de las claves que todos los que comuniquemos y seamos tuiteros, blogueros o Ñequi Babilondo va a ser un poco la clave de la transparencia a mí no me preocupa que alguien sea anti Apple siempre y cuando se vaya franco lo dejé claro y mira es que yo voy de esto pero y cobro de esto y cobro de otro lado y tal me patrocina mientras las cosas sean transparentes y estén claras y yo al llegar al sitio vea de qué va el sitio y a qué debo tenerme pues yo creo que ahí es donde no hay problema donde hay problema es cuando la parcialidad se viste de objetividad o se viste de independencia porque bueno es donde donde se produce el engaño donde al final te pillan y donde está el problema gracias pues Juan Carlos vale pues yo creo que que el va a ver la empresa no no va creo que la comunicación no se va a basar en las herramientas creo que al final lo que va a predominar va a ser una comunicación sensual una comunicación en la que lo que importa es la cercanía con con el cliente con la persona si son empresas o si son estados o si son instituciones va a predominar que cualquier canal que se utilice sea el más cercano el que genere más relaciones el que genere más conversación como tú decías en su día el blog abrió la puerta a esa relación porque no existía hasta ese momento ninguna forma de poder llegar hasta él pero mañana va a ser el blog el facebook el twitter no como herramientas individuales el verse el mail la personalización y eso es lo que al final va a ganar yo lo resumiría en comunicación de experiencias comunicación cercana diálogo y dejar de ser simples emisores pues con esto lo vamos a dar por acabado muchísimas gracias por supuesto a todos los que estáis aquí que que habéis hecho un esfuerzo importante lo sé sobre todo algunos de desplazamiento y a todos vosotros por habernos acompañado a la EOI que se ha portado fenomenal como en la anterior edición y en esta ocasión sin duda también mucho y a Inoa también que me acuerdo de ti que te ha dado una paliza por toda la sala muchas gracias a todos nos vemos en el próximo gracias a todos por venir aplausos 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 a la EOI a la EOI